muy buenas a todos una vez más tenemos el placer de venir a un pueblo de con juanjo falcón es fabricante de altavoces de alta fidelidad y creo que es un gran conocedor de la alta fidelidad no sólo hemos venido a su casa escuchar música sino que nos han invitado a comer a beber un poquito de vino y bueno y hablar con él juanjo gracias por acogernos encantado y bueno lo primero de todo queremos ver tu equipo de alta fidelidad y que nos enseñes un poquito lo que tienes y ahora en un ratito nos vas a hablar de la alta fidelidad en españa de todos los formatos que has conocido de toda tu historial de la música y bueno creo que va a estar muy bien esto y por tanto si nos puedes hablar de lo que tienes aquí en mano a ver qué primero bueno lo primero para mí es un poquito lo que has dicho antes la presentación primero para mí lo más importante es la música es quizás lo que todo esto es una herramienta genial hace falta una herramienta para que la música sea creíble y para qué transporte esa emoción pero en el fondo sí que me importa mucho esto en el fondo lo último es la música es lo que te va a emocionar y lo que pasa es que para conseguir esa emoción no es tan fácil y hace falta unos equipos que lo transmitan y que y para eso eso es a lo que me dedico a intentar transmitir la música como creo que debe de ser yo fabrico altavoces de alta fidelidad diferentes modelos más pequeños más grandes esta sala es un poco el intentar explicar un poquito quizás un modelo un modelo ya alto como éste como las musas con una sala que está condicionada acústicamente para llegar a un rendimiento digamos alto que es necesario el acondicionamiento bueno hasta un cierto punto pero quizás no tanto en un ambiente doméstico hace falta pocas cosas si no es un equipo demasiado grande con un equipo normal en un entorno doméstico se puede disfrutar muchísimo de la música entonces vamos a hablar ahora en un minuto si nos puedes explicar un poquito tus aparatos saber porque yo desconozco porque esto es última generación en tecnología me imagino y también te digo no es una gama extrema porque en el mundo de la alta fidelidad de excepción es un poco quizás el apellido que le hace falta esto porque alta fidelidad puede ser podemos entenderlo en este país no quizás hace falta bastante pedagogía para saber estas herramientas para escuchar música en este país están se conocen muy poco no pues sabemos marcas comerciales lo típico la alta fidelidad fidelidad de excepción que quizás es el nombre en castellano los ángulos le llaman el hay en el límite superior digamos tienen otro cauce de distribución diferente que no son las marcas comerciales quiere decir que hace falta mucho dinero para para esto quizás sí o quizás no quizás en el mismo rango de precios de marcas comerciales hay alta fidelidad de muy alto nivel pero que no se corresponden quizás con las marcas y la distribución convencional igual esto es otro tema pero si lo que tenemos aquí es un nivel bueno alto pero no extremo o sea hablando en cuestiones de dinero esto relativamente sencillo esto es lo que estamos enfocando ahora es un dac o sea un convertidor de digital a analógico justo hace las funciones de previo también porque tiene volumen aquí este sistema es digital porque este previo no tiene entradas analógicas con lo cual bueno habría dos opciones por supuesto un plato siempre es bienvenido pero ahora mismo lo que tenemos es quizás la opción más sencilla para tener un equipo de alto nivel es un la fuente digamos lo que gestiona los archivos de sonido digital es un un servidor lumen sencillo o sea es el no la entrada de gama pero relativamente sencillo o sea no es un general no funciona bien está configurado como un lector digamos que gestiona los archivos pero la conversión digital lo hace lo hacen y luego lo manda a dos etapas de amplificación monofónica que lo has hecho y claro sí pero bueno no es a lo que yo mi enfoque no sé sé quizás ha sido más un enfoque para tener la sala con una amplificación de muy alto nivel de una manera relativamente sencilla son clase de con 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 alimentación no viene ahora mismo con mutada sí con mutada sí lo que se llama amplificación digital que quizás no es un nombre muy adecuado pero bueno es igual es clase de suena muy bien no es la perfección aquí hemos tenido mucho más nivel y se nota mucho se nota mucho o sea las cajas están creo que bastante por encima del equipo bueno las cajas veo que tenemos tres partes el tweet verdad y luego dos la vía de medios y una vía de graves la clave de esta bueno una caja acústica que queramos que llegue a un cierto nivel es algo complejo no no es no es no es una cuestión simple ni hay muchos enfoques de materiales de sobre todo para mí lo más importante es el criterio que es lo que quieres conseguir y luego está el cómo el cómo implica muchas cuestiones tecnológicas pero para mí es más importante quizás el saber qué es lo que quieres conseguir que te refieres con el quieres conseguir porque digamos que modula mucho a lo que vas a hacer después yo soy músico llevo 40 años he tenido 30 años tiendas de instrumentos no me hace ni mejor de peor pero sí quiere decir que sé cómo suenan los instrumentos no sólo instrumentos a los que yo estoy más familiarizado no yo tengo una banda eléctrica pero me ha tocado escuchar todo tipo de instrumentos de cuerda de metal de manera y sé cómo suenan delante mía sea para mí son datos muy extremadamente importantes y sé cómo suena un conjunto tocó con orquestas sinfónicas con solistas con jazz pop delante mía sé cómo se genera el sonido y para mí eso es el dato quizás más importante con lo cual mi búsqueda de lo que tiene que ser o lo que debe de ser el sonido está muy condicionada por eso es mi criterio como concuerda esto con esta caja es que hay muchas técnicas para hacer una caja igual es demasiado complejo de explicar pero debes de decidir antes por ejemplo cómo gestionados el filtro si haces un filtro de primera orden igual es un poco técnico pero no quiero meter demasiado que tiene todo en la vida son compromisos y hay que elegir sí sí perfecto perfecto nada no te quería interrumpir no te quería interrumpir no te quería interrumpir eh nada nos vamos a sentar con esta lectura de que nos va a contar porque porque esto va a ser muy interesante es que va a ser muy interesante va a ser muy interesante a ver lo que estabas buscando en el sonido en realidad nosotros estamos en un proyecto que busca la perfección del sonido parece que lo hemos encontrado ya muy rápido viniendo aquí después de las cuatro horas escuchando música te he preguntado también por la fidelidad que tienen tus altavoces y me has dicho que no es la perfección pero es lo que uno siente en realidad para mí es mucho más importante a ver a ver cómo define la perfección bueno perfección es un ente difícil de explicar para mí lo que sí es importante es que transmita la música es emoción realmente no sólo emoción es es intelecto también es algo que te hace pensar pero que te hace sentir y para mí es vital que haya una transmisión que esa emoción se sienta vale como como encajamos la perfección aquí no perfección bueno es una palabra muy muy grande y un sistema digamos de un sistema de alta fidelidad se puede acercar pero siempre se dice no hay nada mejor que un directo estoy de acuerdo pero pero estoy de acuerdo siempre que ese directo sea en las mejores condiciones que estés en la mejor fila del auditorio si es en clásico con una orquesta que está engrasada como dios manda y que tú estés en un buen día que el auditorio tenga una acústica x no vale la perfección es quizás otra cosa vale es el natural el mejor de los escenarios posibles en la realidad pero como eso es tan difícil y para mí esto es acercarse llevas 45 nos han dicho 45 años en la música tocando tocando exactamente y en la alta fidelidad cuando empezaste a conocer todo esto con esta marca 23 años ha sido autodidacta tú siempre o sí con sí y en la música también pero en qué momento dijiste no es que lo que estoy escuchando el altavoz de mi casa no me da ya en qué momento te diste cuenta porque en algún momento digo no voy a hacer voy a voy a hacer un artesano voy a mi historia creo que es la de muchos hace ya muchos años yo había trabajado una temporada siendo un chaval con 20 y pocos años estudié maestría y soy maestro industrial de mecánica de máquina herramienta que me ha servido mucho porque luego me ha tocado mecanizar aquí mucho y utilizar mis manos pero bueno un chaval que trabaja en una fábrica en verano y bueno dos veranos seguidos y tal y junté un poquito de dinero yo escuchaba música y del festival de jazz desde los 12 años en san sebastián en mi tierra desde los 12 años he ido a todos he visto a los más grandes y quizás por eso yo buscaba yo ya venía de la música de mucho antes que esto y con este ahorro que te decía pues con 20 y pico años que ha ahorrado un dinero que tenía en el bolsillo fue una a una tienda en san sebastián y tal y dice bueno yo busco algo para sentir la música de otra manera y decía no no te gastes mucho tenemos unos no voy a decir marcas pero marcas comerciales que en teoría él mismo el que estaba vendiéndome se ponía límites sus límites y no tuve manera de comprar algo de un cierto nivel para mí fue súper frustrante tenía dinero en el bolsillo y siendo pobre era un ahorro de años y siendo joven además y sabiendo que buscaba algo de un cierto nivel para que lo tuviera años y disfrutar mucho de ello y me di cuenta de que era imposible que como es posible que yo llevo muchos años escuchando música comentado antes pero la alta fidelidad he caído de rebote sin querer como es posible que en españa no se dé más conocimiento a la alta fidelidad porque a todo el mundo a todo el mundo le encanta la música a quién no todo el mundo escucha música tiene sus cascos el que le gusta más se compra su equipito pero luego le hablas de alta fidelidad y desconoce o piensa que es horriblemente caro y era no lo es o sea puedes jugar un poquito con ello por qué crees que en españa cuando en otros países y más francia incluso hay unos pequeños que tienen una portugal portugal multiplica por 10 españa sí 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 cuantitativamente y tienen una gran cultura de y hablas y es mucho más pequeño pero las cifras de venta son muy por 10 españa y españa hay varios para mí hay varios problemas quizás no es cuestión de entrar demasiado pero pero se mezclan las dos cosas desconocimiento total del mundo de la alta fidelidad digamos un paso más hay más allá incluso si me apuras de un paso más aquí porque antes sí que había una costumbre de tener un equipo de alta fidelidad en casa hace unos hace muchos años ya y ahora ya no ya parece que se ha asimilado el tener la música en mp3 en el móvil ya parece que es suficiente puede ser suficiente y es maravilloso es muy eficaz no tener acceso a música desde un dispositivo pequeño inmediato y que lo tienes en el bolsillo es maravilloso pero esto nos da la sensación de escuchar música que nos haga crecer y tener las la sensación de que estamos realmente hasta ante el hecho musical no no es así pero además mezclamos dos cosas eso que ya nadie se preocupa de cómo suena y aquí ya igual ya me meto más en barro tampoco nadie se preocupa en buscar música porque la media de las que escuchamos es terrible es terrible es terrible y no es cuestión de decir que antes tiempos pasados fueran mejores simplemente porque porque si no desde un punto de vista generacional no es así hombre la música está ahí sabe lo que pasa que no la buscan y el ministro y no lo ofrecen también y en el mismo en los mismos centros educativos no te ofrecen esa música el mainstream de ahora lo que haya bueno que tiene una lectura audiófila o una lectura para escuchar que no que no se diferencia de una nota a la otra al final las dos cosas van unidas si no buscamos consumir vamos a decirlo así no porque es una palabra real si nuestro consumo de música es tan básico como solamente escuchar lo que te llega de rebote en la radio en en los anuncios en el más media lo tenemos crudo porque no hay una preocupación porque hay una cultura musical y esto es terrible para mí es bueno que piensa un músico a todo esto porque un músico también le gustará que sus músicas es que es terrible pero no solamente cuidado no quiero ser no está claro que no pero demagogo ni pensar en que vamos hacia el abismo no es así pero creo que lo estamos haciendo mal porque es la cultura de un país ahora hablo de este país es la cultura de un país en otro sitio lo han hecho mejor pese a que la la marejada nos lleva hacia lo más comercial y hacia lo más fácil pero aquí nos hemos dejado llevar demasiado nosotros no los que deberían de haberle impedido no lo han hecho claro y en la consecuencia es que sea terrible la la cultura musical en este país es yo creo que es un problema grave si me apuras diría no sé si debo decirlo aquí pero creo que el mayor problema de este país es la cultura en general y ya está siempre ha habido ahí uno que no no hemos podido avanzar por una cosa por la otra luego te vas por otros países y se nota a ver hablando de alta fidelidad para una persona yo desconozco soy un bastante ignorante como nos explicarías lo que es la alta fidelidad antes con un niño de un niño pequeño y mira chaval te voy a explicar lo que es la alta fidelidad como la harías así a rasgos pinceladas a ver cómo lo podrías explicar no es fácil pero pero saber cómo alguien lo puede llegar a entender para mí resumiendo quizás a todos los niveles desde el más básico desde un equipo pequeñito a un equipo como este quizás mucho más grande y con más expectativas para mí la clave es que sea creíble o sea que haya naturalidad la voz por ejemplo estamos muy acostumbrados nuestro cerebro está muy preparado por cómo somos y por lo que más nos vale escucharnos bien entre entre humanos pues nuestro cerebro está muy enfocado a escuchar la voz la gama media es donde están casi todos los instrumentos ya en música casi todos los instrumentos comparten esa franja cuando tú escuchas tú puedes oír un piano por ejemplo en el móvil o en una radio de estas de oír el partido bluetooth tu cerebro tiene que hacer muchas operaciones para creerse él sabe que tu cerebro sabe que es un piano y que es una voz e incluso que es una orquesta sinfónica pero eso que oyes está muy muy lejos de la realidad entonces tu cerebro se tiene que esforzar de alguna manera imagínate eso es para mí la clave en un sistema que sí tenga que tenga esa sensación de de credibilidad en unas cajas pequeñas como las de arriba por ejemplo que aquí pasa a mucha gente le pasa yo tengo una pequeña teoría con esto que tu cerebro antes de escuchar música ya está pensando me va a tocar currar la de dios porque normalmente no hay quien se lo crea hay un nivel de distorsión brutal estamos acostumbrados a escuchar mp3 que hay un nivel de distorsión entendida como algo que no estaba en el origen y que tú lo oyes y que para mí es terrible o sea yo no lo soporto mal pero estamos acostumbrados a esto cuando no es así cuando lo que hay del tamaño que sea si es más pequeño o más grande pero hay una honestidad hay algo que tiene muy poca distorsión y que tiene una coherencia o sea que es creíble tu cerebro se desconecta ya no tengo nada que hacer entonces dejo que entre y eso empiezas a sentir es más se te mete dentro y se te ha olvidado todo es lo que hemos experimentado hace un rato además que piensas no tenemos que hacer esto yo estaba pensando tengo que hacer los vídeos pero ha sido sentarnos y de repente música y música pues me alegra ha sido una pasada y lo que tú dices lo he notado yo mucho con las voces las voces a mí me han encantado mira que los vientos todo porque tú escuchas algún concierto y tal las voces a mí me han encantado también te digo igual de importante que es el equipo es importante el lugar donde lo escuchas y aquí está muy acondicionado bueno algo acondicionado ¿le faltaría algo más? no no sí le falta algo se puede ir mucho más allá por supuesto pero la idea a ver el acondicionamiento acústico tiene por supuesto que ver por ejemplo en un equipo como este para sacarle más partido al equipo porque el equipo está todavía por encima de esto entonces se trata de que cuando alguien venga lo escuche en unas condiciones quizás no las ideales total pero sí en unas muy buenas condiciones para que sepa para que sepamos de qué hablamos y que sepamos qué es lo que escuchamos y además porque en una sala como esta que es bastante grande si no ponemos acondicionamiento acústico esto es una catedral o sea hay un tiempo de rever que en un hogar no pasa porque en un hogar está decorado hay más cosas y es a ver igual los los ingenieros de acústica me pegan por esto pero yo creo que es más sencillo empezar quizás sencillo no es la palabra pero en una casa en un hogar hay 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 más cosas que digamos atenúan hay algo de absorción cuadro involuntaria igual o difusión y tal quizás hay que saber mucho para jugar con eso y llevarlo a donde tú quieres que esté pero no empiezas desde cero desde un sitio que tiene una reverberación del copón como era esto aquí hay muy poquitas cosas entonces hace falta un tratamiento acústico para llevar a quizás incluso un poco más allá ¿no? del hogar vale un hogar con un poquito de tratamiento acústico también se puede llegar a resultados muy altos sí hombre aquí lo que hemos experimentado el silencio nada más entrar y me ha sido una pasada te quiero comentar también quiero porque hay un no sé si una discusión muy grande según lo estoy conociendo sobre los formatos tienes tú aquí uno digital yo iba a venir con unos vinilos en mi casa se me ha olvidado escucharlo cuando he venido aquí yo no sé si tendrá vinilos este hombre yo no sé si tendrá vinilos porque es muy máquina y a lo mejor pues tiene otro formato has utilizado me imagino jiradiscos sí has utilizado cds también y sí 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 tu experiencia de eso tengo vinilos de mi vida claro tengo vinilos que son incunables o sea de un recorrido de mi vida comprando en sitios a los que he viajado por diferentes cosas y les tengo bueno son parte de mi vida sí bueno ya si hablamos quiero meterte en la discurso del analógico y al digital exactamente tenemos el DAC que funciona muy bien según esto es sí claro hablamos ahora mismo del mundo digital yo nunca voy a decir que el mundo analógico cuál es superior son diferentes aquí hay mucho de que hablar es un tema complejo no es decir o no analógico superior o digital superior no yo creo que es mucho más complejo sí para algún quien está educado hacia el sonido jo siempre hablamos que para saber estas diferencias hay que tener una cierta a lo mejor estás acostumbrado tú has nacido en un año has escuchado siempre vinilos y dicen el vinilo es el que me gusta pero luego hay otra generación que escuchas siempre cds yo he oído las dos cosas porque vengo claro yo vengo del vinilo o del analógico total incluso grabando yo he grabado muchos discos en analógico en cinta de dos pulgadas y ya sé cómo es 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 diferente mejor si me apuras en algunas cosas sí creo que es mejor en algunas sí aquí la perfección no existe ni en analógico ni en digital la estamos buscando todavía 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 quizás no sabemos dónde podemos llegar podemos llegar estoy seguro está habiendo una evolución estoy seguro está habiendo una evolución que yo no sé a dónde llegará pero de aquí hace 50 años ahora la evolución del sonido es espectacular o sea y una evolución del digital sí 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 del digital cuando nació era una basura sí sí ahora no ahora cada vez lo que pasa es que al final la pregunta es cuánto tengo que gastar en un equipo digital para tener unas prestaciones que me acerquen a esta sensación real que hablábamos y cuánto me tengo que gastar con un sistema analógico también es relativo igual con un plato un plato sencillo bien configurado tenemos unas cosas es complejo es complejo la diferencia real es que el digital es una transformación del mundo analógico digamos que la explicación entre comillas básica del analógico y del digital es que el analógico el analógico es lineal o sea es tuyo ahora hablando no hay una conversión hablamos escuchamos una onda directa sin ningún tipo de transformación tiene sus límites bueno la grabación analógica la realidad no la realidad es analógica quizás ahí sí ganamos por goleada la realidad pero la grabación no es la realidad entonces la transformación al audio que vamos a escuchar después el digital obviamente claro hay una limitación que es que transformó una señal lineal en una señal que tiene unos pequeños modulitos los bits como queremos llamar asemejamos a píxeles en la fotografía digital son pequeños dientes de cierra en una onda ideal que sería sinusoidal lineal que es el cero positivo o negativo hacemos una asimilación por pequeños cubitos contra más resolución más pequeños son y más nos acercamos a la onda digamos real no vale no quiero enrollarme la realidad cuál es el analógico tiene una serie de problemas brutales es que hay un hay una fricción hay unas pérdidas hay un ruido de fondo en el máximo nivel de analógico que puedes llegar a cierto punto para jazz para mí yo vengo del jazz el jazz que está grabado en una época en el que todo era analógico el jazz que a mí me mola el bebop y tal de los 70 60 70 80 incluso antes analógico bien grabado reproducido al máximo nivel en analógico es insuportable eso mismo si lo extrapolamos a todo tipo de música pues igual 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 ya te canse es complicado es complicado igual ni siquiera para eso porque en digital se puede llevar llegar a un nivel muy muy alto ahora eh a un nivel muy alto y cualquier tipo de música además personalmente para mí juego con Falcón más polivalente digamos que llegas a un nivel eh quizás no el máximo en un tipo de música de una época eh a un a un nivel muy muy alto en en un rango mucho más grande de tipos de música de dinámicas y de tipos de instrumentos que yo personalmente me quedaría con el analógico quiero decir que es mejor no pero me lo tiene que demostrar exactamente yo no soy nada talibán con esto claro claro y mucha discusión y tú preguntas a uno yo yo pregunto mucho además esto discos otro cd tínas de discos que miden yo el cd toda la vida has probado alguna vez el como se llama bobina abierta bobina abierta que eso suena alucinante sigue siendo analógico o sea seguimos hablando a ver los discos antes se grababan en en analógico en cinta de dos pulgadas y el máster de ese disco o sea después de todo el proceso de grabación de instrumentos de canales y de mezcla se mezcla dos canales LR y se pasa a una cinta que es el máster de esa cinta se prensaban los discos de miden pues esa cinta eso el carrete abierto el máximo exponente de un carrete abierto esta era una cinta de máster de un cuarto de pulgada no me lo recuerdo bien creo que era un cuarto o un octavo no me acuerdo claro eso es si tienes la primera grabación claro quizás es insuperable si exactamente ahí está es maravilloso porque es analógico o sea es lineal una dinámica brutal y además tiene un sonido muy cálido vale ahora viene Paco con las rebajas es casi imposible ajustar un lector de bobina abierta lo ajustas para esa cinta cambias cambias igual de marca de cintas y ya no funciona igual el mundo por desgracia o por gracia es súper complejo entonces es maravilloso sí lo es yo tendría una cinta en mi casa no no exactamente quiero hablarte un poquito de música nos has estado poniendo unos discos tal que por cierto utilizas flag utilizas en digital en digital está asumido que casi todo es esto cómo funciona el flag es una compresión sin pérdida pero es una aplicación es una cuota no 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 es un tipo de compresión es un tipo de compresión es un tipo de compresión o sea mp3 lo que llamamos mp3 es un tipo de compresión o sea es un estándar digamos de formato el wap sería o pcm o wap o bueno ahí es el formato digamos de pues ya sabes las marcas tienen un formato y tal y f-lag es un formato de conversión de archivos muy grande eh con compresión para que ocupen menos pero sin pérdidas en fotografía hay otros asimilables eh o sea es una compresión por ejemplo para entendernos yo sé que es mucho más complejo en fotografía eh la compresión sin pérdida se trata de si un píxel es totalmente negro en toda la longitud bueno eh no hay modificación posible ¿no? este píxel es negro entonces en una foto que hay muchos negros coge esos píxeles y lo suma en uno los traduce en uno porque son bajo su entendimiento y su resolución no hay discusión la música es un poco quizás será más complejo que esto complejo la fotografía sí sí pero mucho más seguramente pero bueno para entenderse pero no es una compresión como el mp3 que es una compresión de todo todo lo corto lo odio odio profundamente el mp3 quería preguntarte por el mp3 pero ya hemos dicho que vamos a dejar eso hay unas pérdidas brutales y en el en el FLAG no claro es una compresión eh dinámica porque no siempre comprime digamos por eh no lo sé explicar bien pero para entendernos digamos píxeles iguales o bits iguales los comprime para luego abrirlo o sea no es una complicación una compresión indiscriminada eh qué opinas de las aplicaciones eh que hay ecobuz que supuestamente venden con alta fidelidad se habrá probado me imagino claro y cuál es tu opinión alta resolución vale un poco como alta fidelidad también ¿no? claro pero es que venimos claro aquí tenemos digamos el formato peor es el mp3 mp3 engloba desde lo ultra terrible hasta lo terrible todo el mp3 es terrible para mí eh si si bueno nos hemos eh nos han educado con mp3 a muchas generaciones ya y quieras o no pero luego te has dado cuenta ¿no? que al final aquí aquí no se puede oír mp3 no no genera genera eh tensión genera nerviosismo porque hay mucha distracción en un sistema a ver en el móvil igual nos importa poco claro nos da igual y es maravilloso porque te vas a correr y estás cuatro horas corriendo con un dispositivo así o con el móvil que tienes dos mil canciones como voy a negar es maravilloso pero pretender que eso sea eh escuchar música con una cierta calidad es una aberración es mentira si 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 entonces el siguiente nivel sería lo que entendemos como resolución normal que es el cd en digital es bueno hay un unos números que dicen que está grabado eh a 44,1 kHz con eh tiene una comprensión bastante grande palabras de 16 no en teoría hay una hay una unas fórmulas que lo hicieron la teoría de Nickist y tal que conforme pensaban que nuestro oído humano eh era capaz de discernir entre 20 y 20 mil hercios en cuanto a frecuencia con un rango dinámico x hicieron unas cuentas y salió que la resolución que deberíamos utilizar para tener eh esta esta consecuencia final que es esta frecuencia esta rango de frecuencia con esta dinámica eran palabras de 16 bits en digital con un muestreo una velocidad de muestreo de 44,1 kHz es el formato del cd se ha demostrado mucho después que no es verdad habrá gente que se eche las manos a la cabeza y me lo discuta eh se oye hace ya mucho tiempo que los discos se graban en mucha más resolución claro sí 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 veinticuatro bits noventa y seis kHz hace teablon hace veinti ha grabado muchos discos y siempre se graba con una resolución como mínimo de veinticuatro bits noventa y seis kHz quiere decir que esos escalones que decíamos antes son más pequeños la teoría es que nosotros oímos por encima de veinte mil no quizás no pero que todo lo que hay por encima de veinte mil modula a lo que está debajo el sistema es mucho más complejo nuestro cerebro es mucho más complejo que esto entonces quizás lo que tú no oyes obviamente no lo oyes nuestro sentido del oído no lo oye pero si oye eh un rango de la música de las frecuencias que están que son múltiplos eh armónicos inferiores cuando hablamos por arriba armónicos inferiores que se ven modulados por esas frecuencias que no estaban en el cd y si están en la alta resolución se nota se nota la mogollón mogollón y cubuz y tidal son formatos de alta resolución es como spotify pero en vez de ser mp3 son de alta resolución las has utilizado entonces las aplicaciones eh como vamos de tiempo equipo de producción a ver si me va a echar la bronca hoy pablo se habla mucho jajaja no no yo quiero bastante largo esto pero quería preguntarle porque estoy mirando estoy mirando el señor tengo dos preguntas cuarenta minutos perfecto mira tengo dos preguntas que quiero hacer vale eh la última va a ser sobre música vamos a ir a ganar un poquito ahora está mucho eh se vende mucho auricular se vende mucho auricular con alta fidelidad ¿verdad? ¿hasta qué punto eh esos auriculares son buenos? yo creo que a mi gusto me gustan bastante porque muchas veces no puedes acoleccionar el cuarto muchas veces molestas al vecino pero ¿hasta qué punto tú crees Juanjo un buen conocimiento de la alta fidelidad? como como y se los has probado sí claro sí 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 tengo porque hay pedazos auriculares por ahí que claro claro como bueno es una herramienta más genial es genial para una escucha íntima cuando no puedes cuando hay problemas exteriores cuando no puedes poner el equipo a veces pensamos que tienes un equipo de alta fidelidad y lo tienes que poner a todo trapo no es verdad hombre el ideal es escuchar la música con la dinámica y la presión que es en la realidad la dinámica no suena como un pedo suena realmente fuerte pues como lo hemos oído aquí que haya una parte física tu cuerpo está siendo traspasado por una energía esto es literal y esa energía física está moviendo tus entrañas y tus huesos y eso también genera lo que hablábamos antes genera endorfinas genera es algo la música es algo muy potente muy poderosa a nivel emocional intelectual y físico claro claro con los auriculares ya no pasa esto ya no pasa esto exactamente y quizás se pierde la perspectiva porque bueno cuidado hay niveles de auriculares hay auriculares muy buenos a mí me parece maravilloso porque si no tienes otra opción vale vale no lo entendía de esto que claro la onda te traspasa claro hay una parte física claro claro y de hecho es hemos escuchado aquí tu equipo y era como un directo sabes tú cerraba los ojos y te imaginas perfectamente la banda y tocando qué pasa en un directo tú yo siempre me pongo en primera fila siempre de pie o sentado de pie no de pie siempre en todos los conciertos primera fila si puedo eh clásico no eh clásico igual más atrás para tener perspectiva de la orquesta claro pero con una una un concierto amplificado qué pasa en un concierto que tú oyes subgraves claro se mueve el suelo qué pasa con esto el ser humano cuando oye subgraves frecuencias ya muy bajas esto en la naturaleza no existe salvo que haya un terremoto o que venga un mamut entonces qué pasa que tu cerebro segrega un chute químico de la energía los graves segregan un chute químico que en la naturaleza es o correr o luchar esto parece que me estoy pasando no 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 ahora bailamos o graves y es adrenalina sí exacto los graves son adrenalina tío pero la explicación es esta es un chute químico hiper poderoso y es maravilloso si además lo sumas a que hay otros cuantos miles de humanos sintiendo lo mismo pasa lo que hablábamos antes que hay algo que pasa que no sabemos qué pasa ahí es alucinante que es una comunión sí maravillosa maravillosa la gente y ahí es una comunión que no sé si era la pregunta que ya me he ido no no de hecho era la diferencia de los auriculares claro ahora ahora se entiende los auriculares te entran el sonido pero como sola como únicamente como única escucha faltan muchas cosas hacen su labor maravillosa eh pero faltan muchas cosas para mí es en un equipo con altavoces tienes una perspectiva bueno juanjo ya por último quiero hablar un poquito de música me has dicho que viene del jazz me gusta mucho muchos tipos de música pero yo te quiero preguntar exactamente con qué tipo de música es con la que más disfruta en aquí en tu en tu lugar aquí en falcon bravo qué tipo de música en tus altavoces realmente ya yo escucho cosas muy diferentes entre sí soy muy exigente o sea me tiene que gustar lo hemos comprobado lo hemos comprobado pero hay música maravillosa en muchos sitios diferentes cada vez lo veo más claro yo vengo del jazz verdad no de tocar es que tocar no he tocado demasiado pero de escuchar sí desde chaval yo soy de San Sebastián y con 12 años iba al festival de jazz y he visto a todos los grandes y mi cultura digamos emocional viene del jazz pero he estado muchos años queriendo escuchar clásica y queriendo entrar y desde hace ya otros muchos años lo he conseguido no sin sudor porque mucha frustración de intentar escuchar porque sé que hay un hay un universo ahí no y no podía no podía pero hace ya muchos años que sí ahora casi oigo más clásica pero a la vez también oigo mucho pop para mí la esencia de mi tiempo es el pop canciones concisas una lírica el pop para mí tiene esa magia en tres minutos hacerte trasladarte a un sitio de una manera simple sin grandes aspavientos con melodías y con una intención para mí la palabra clave casi en toda la música es la intención la intención de la vida de que sé de ser pero desde el principio del que el que le ha creado o la que le ha creado intención de ir un poco más de ir más allá se nota mucho en la música la música comercial sin intención de ir a ningún lado más que a ganar x dinero se le nota a la primera y en el pop hay mucha música que sí hay una intención ¿no? quizás no de trascender de ser Beethoven que la recuerden dentro de 400 años bueno no se sabe pero ahora mismo no vivimos ahí vivimos en la inmediata y el pop nos traslada de una manera inmediata a píldoras maravillosas tú escuchas una pequeña nota y una nota inmediatamente estás en el sitio que recuerdas es alucinante esto es otro episodio la música tiene ese poder transformador y de evocación la música es de lo mejor que ha hecho el ser humano el arte en general y la música en particular para mí es el lado bueno del ser humano somos capaces de lo mejor y de lo peor y esto es de lo mejor pues nos quedamos con estas palabras Juanjo muchas gracias muchas gracias a vosotros de verdad ha sido tengo que admitirlo un placer estar aquí Juanjo no sólo por porque nos hayas invitado a comer que estaba buenísimo sino por la experiencia la experiencia ha sido brutal y agradecer al equipo técnico que le tengo ahí y nada un saludo y esperamos vernos pronto y en los próximos vídeos gracias por seguirnos conmigo 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 conmigo